hola hola mis amores ahora vamos a limpiar nuestra estufa media taza de vinagre media taza de bicarbonato una cucharadita de sal y vamos a revolver todo bien hacemos nuestra mezcla para poder limpiar la estufa y va a ser vinagre blanco y carbonato del que venden en el dólar o en cualquier parte lo vamos a revolver y vamos a limpiar con eso muy bien nuestra estufa y vamos a tallar si ustedes tienen guantes pues muy perfecto usen guantes yo en este momento no tenía pero así le voy a dar no importa entonces vamos a empezar miren yo tenía mi de hecho la dejé así para poderla limpiar y enseñarles como es que la tienen que tallar entonces le van a tallar alrededor alrededor y van a quitarle los espirales estas que son para la estufa estas espirales las parrillas para que la limpien también entonces yo aquí voy a tallarle muy bien todo y voy a remojarlo para que ustedes lo pueden dejar a que se remoje con esta unos cinco minutitos lo pueden remojar y en lo que se remoja una parte pues van tallando la otra pero miren qué fácil se quita con esta limpieza no necesitan algún químico y está muy aguado así es que le voy a agregar un poco más de bicarbonato de sal perdón aquí le voy a agregar un poco más de sal y la sal y todo esto miren qué fácil se va quitando todo el cochambre de tu estufa entonces vamos a darle chicas chicas y chicos también que se pongan a limpiar la estufa y y Gracias por ver el video. 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 Entonces vamos a poner nuestras parrillas y listo. En un momento más les voy a enseñar cómo quedó esta estufa. Así es que no hay pretextos. Si no tienen un líquido para la estufa esto es muy más saludable ya que no contamina porque es todo natural. Vinagre, vinagre, bicarbonato de sodio y sal. Y ahorita les voy a mostrar cómo queda esta estufa. Dejé nada más dos los últimos toques y va a ser una estufa muy, muy, muy hermosa que nos va a quedar. Miren cómo nos quedó. Y ya limpiamos muy bien la estufa. Quedó muy blanca a comparación de cómo estaba. Les gustó. Les gustó. También lavé las parrillas y todo. Y así quedó. Entonces espero que les haya gustado. Este es un buen truco para limpiar nuestra estufa. Y que quede muy brillante y lista para cocinar otra vez más. Muchas gracias. Espero que les haya gustado. No olviden suscribirse. Los quiero mucho, 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 muchos besitos. Adiós.